¡Hola niños! Bienvenidos a Pandido y a este hermoso juego de Playmobil Piscina. En esta ocasión presentándoles en el parque acuático todos los juegos de agua que hay. Miren todo lo que trae. Es una gran caja. Que trae tanto para que jueguen los padres como los hijos. Lo vas a pasar muy muy bien. Puedes jugar tú solito o con tus amigos. Vamos a armar de a poco este parque acuático. Y vamos a poder jugar con ellos. Con los niños y con los padres. Comencemos entonces por abrir la caja. Aquí vamos a romper este círculo de cartón de seguridad que tiene. ¡Oh! ¡Wow! Aquí está todo el contenido. Vamos sacando una a una las partes. Como siempre Playmobil trae todo muy ordenadito en distintas bolsas. Aquí está el padre, el hijo. Aquí está. Se notan las barreras de seguridad. Y por supuesto, esta parte es muy entretenida. Ya que va a haber un lanzador de agua. Ya te lo vamos a mostrar. Mira, comencemos a armar esta zona de aquí. Aquí, ¿te fijaste esa pequeña partecita amarilla? Esta es la que junta una pieza con otra. Son como los tarugos de las construcciones. Así queda todo mucho más firme. Pon este gran pilar que formamos aquí, en uno de los extremos. Cuando haga clic, te darás cuenta que queda muy firme. Ya tenemos los otros armados. Entonces, pon los cuatro otros barrotes. Y listo, ya tenemos nuestra torre. Fijamos armándola. Y le vamos a poner a esta torre este agregado verde de acá. Muy bien. Por supuesto, cada uno va a tener su agregado de color verde que le dará más color a la cosa. Aquí tenemos otros barrotes. Vamos a ir un poco más rápido. ¿Te fijas? Y este lo vamos a unir con esta pieza de color verde. Y esta mampara que simula vidrio. Y se puede articular. ¿Te fijas? Entonces, así queda como una esquina. Y la vamos a poner más tardecito. Acá tenemos otra parte que es la interesante. Donde va a ir nuestro lanzador de agua. En este caso, una ducha bien fría. Una vez puesta esta manguera, la alargas con esta otra de color negro. La primera que pusimos es de color blanco. Esta ducha la vamos a insertar en esta mampara de vidrio que habíamos armado anteriormente. Entonces, reservemos esto aquí. Tenemos las mangueras puestas. La blanca, la negra. Y ahora vamos a armar esta pequeña partecita de acá. Esta llave de color amarillo nos va a servir para poner estas piezas rojas. Que le dan aún más seguridad a nuestra construcción. Entonces, vamos a pasar esta manguera negra por esta parte de aquí. Y esta parte amarilla es la que va a bombear el agua. Esta rejilla blanca de acá va a servir para que no nos mojemos. Después de tomar la ducha, ¿verdad? El agua se va a contener allá abajo. Y aquí, en esta zona de acá, vamos a poner un poco de juego. Esta escalera que va de una torre pequeña a la torre más grande que antes habíamos armado. Listo. Aquí ya estamos entonces. Y vamos a seguir con los pilares hacia arriba. En esta parte de aquí, fíjate que es como un gancho muy grande, vamos a poner la escalera. Eso. Cuando ya la tengamos lista, la insertamos en el costado de la torre más alta. Y aquí, un balancín. ¡Qué entretenido! Este balancín le va a caer el agua que vamos a bombear. Ya vas a ver. Estas son las barreras de seguridad de color amarillo que van a ir por este puente colgante. Es muy importante que la tenga. Así los niños y los padres no se van a caer cuando estén en nuestro parque de diversiones acuático. Ya estamos casi listos. ¡Ajá! Nos falta este tobogán. Con esa pieza de color amarillo acá, la vamos a insertar en la torre, la más alta. Y así va a quedar muy firme. Aquí vamos a darle un poco de decoración. Por ejemplo, esta palmera, que en Playmobil siempre la adorna con cocos de color rojo muy exóticos. Y un gran follaje verde. Aquí tenemos otra escalerita que va para la torre pequeña. Vamos a poner un poco de agua. Trata de no derramar para que no te rete mamá en casa. Y ves, con esta bomba amarilla de acá ya sale el agua. Una vez que se llena este balancín rojo, mira lo que pasa. Veamos si lo descubre nuestro amigo. Papi, 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 ven, 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 ven a bañarte, papi, papi. Oh, hijo, tomemos las cosas con calma. Tenemos todo el día aquí en la piscina. Oh, papi, quiero disfrutar mucho este parque acuático. Hijo, comencemos acá. Mira, mira. Mira lo que va a pasar. ¡Eh, yupi, 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 yupi! Bombea más, papi. Eso, llénalo de agua, papi. ¡Yupi, soy tan feliz! Papi, vamos arriba, papi. Ya voy, hijo, ya voy. Hijo, ten cuidado, por favor. Afírmate bien. Sí, papi, sí. Ahora, cuando te dé la luz verde, tú vas a poder tirarte. Listo. La ranita ya dio la luz verde. Yo fui con cuidado, papi. No te preocupes, allá voy. ¡Yuhuu! ¡Qué bien, hijo, te felicito! ¿Les ha gustado el video? Pues dale me gusta y sigue viendo nuestros otros videos aquí en Pandido TV. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.